Voy a llamar, voy a llamar. ¡Dos mujeres! ¡Tres! ¡Ah! ¡Dos! ¡Dos mujeres! ¡Es un John Su! ¡Dos mujeres! ¡No John Su! ¡Un John Su! Esta es Carolina Herrera. Y Denise Peña. Y Denise Peña. Ambas bellas, pero ¿a quién le queda mejor? Denise. Sí, porque la de la otra tiene muchas fotos. Denise, exacto. Hay un punto ahí en la cintura. Es cajero del fotos. Parece un reloj de arena. ¡Mari's Queen! Es fuerte. Pero se ven bien. Ambas se ven bien. Sí, aprobadas. ¡Qué bello de mí! Sí, sí, ambas se ven bien, es cierto. Siguiente fotografía. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? 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 ¿Quién es ella? ¿Ella es la patrona? ¿Ella es la patrona? ¿La más... ¿La rubia o Azule? ¡Ay, Dios! ¿Cómo viene? Ahora, yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben que yo vivo husmeando en las redes sociales. Le dijeron de todo. ¿Por esa foto? Atamarranita. ¿Pero está fea en esa foto? Le dijeron de todo por esa foto. ¡Ay, Dios mío! ¡Ella está al de aquí! No, no, esa es su realidad. Lo que pasa es que te digo, ninguna mujer del medio se atreve a hacer eso. Es que ella no es del medio. Es por eso que se atreve. Ella es el influencer por Instagram. Ah, ok. ¿Qué razón? Pero es guapa. ¿Y aquí están quién? Aliana García revela que la protagonista del video de su canción, Soy Un Leather, es Lourdes TV. Lourdes TV. Ahí le vamos a Vladimir, de Lourdes Cakes Entertainment. Soy Un Leather, tradúzco a la catella de sus medios. Soy Un Leather, soy un leather. Y el leo, y el leo. Ahora, ¿ustedes creen que Lourdes protagonice ese video la tacharía como Leather? Lourdes no tiene eso. Lourdes no tiene eso. No, no. No importa, ¿verdad? No, no. Y Lourdes dice que ella es vulgar, que ella no le da mente a nada. Fantástico. ¿Y es una actuación? Soy Un Leather, me gusta el leather. Melimer, quita mi banner, por favor. Melimer, poste esta fotografía. Y yo morí. Y Topopoy le pone, mi mujer. Y Melimer le responde, ¡qué asco! Solo de pensar. Dios mío, yo amo a Melimer con locura. Yo me lo imagino, vomitando. Bueno, hay que reconocer que DJ Topopo sabe cómo provocarla también. Él está donde la cama. Él está donde la tecla. Es que Melimer lo leyó entero. Y yo, ¡ay! Y el superhéroe le dio me gusta. Son cosas mías. O musicólogo y Chimbala se están pareciendo tú. ¿Sabes qué Chimbala es el duende? No, es que Luque se va a parecer. Quisiera Chimbala parecerse a un musicólogo. Chimbala es el duende del género. Es el estilismo. Que por cierto, me enteré algo. Ay, que yo no lo puedo. Ay, ya vi. Ay, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. No, cuéntalo. Cuéntalo, cuéntalo. No, cuéntalo. No, cuéntalo. No, cuéntalo. Dos mujeres, un descaro. Bueno, señores, hay Barbie de Barbie. La Chanti descarada. Quítame el barbie, quítame el barbie. A través de la carpeta. Compararse al cuerpo de Carolina Aquino, que es el real. El real. Hay un descaro. Cuerpo de Red Chanti. Ahora, bien pinada. La Chanti es perra, porque ella ha estado como provocando la lengua de uno. Y era el público que era una Barbie, entonces inversión mujer, un troll. Ay, no, ay, no, Enrique, no. Ay, no, hija, no. Ay, no, Enrique, no, no.